¡Hey! ¿Qué hondita banda YouTube Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chave, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es Papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Shadow Blade Efectivamente Papayines, y pues bueno, vamos a continuar con lo que son las misiones Le damos aquí donde dice Play, y vamos a seguir con lo que es el modo Historia Y como pueden ver, ya terminamos lo que es la misión número 1 y la misión número 2 Ahora vamos a ir con la misión número 3 Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va y para no perder tanto tiempo vamos a darle de una vez De acuerdo Papayines, espero que este juego les sea de su agrado Y bueno, ya saben que si realmente te está gustando, pues déjame tu like Bueno compañeros, ya estamos de este lado, y bueno, vamos por acá Ok, ya habíamos pasado lo que era esta pequeña parte, que hay que tener aquí un poquillo de cuidado Vamos a bajar un poquito de espacio, cuidado con lo que son los picos Y, ok, perfecto, cuidado, ok, excelente Y aquí, ok, perfecto, ¡no! Ok, ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, Chavit, no pasa nada Venga, vamos con cuidado, vamos con cuidado otra vez Lo que pasa es que creo que salté demasiado antes, o más bien salté de más Y por eso fue que me morí en los picos Ok, perfecto, vamos a ir por acá de este lado, ok Cuidado, aquí, aquí, cuidado Chavita Ok, parece que el ninja el día de hoy, parece que el ninja el día de hoy viene con muchas energías Y está saltando de más, así es de que hay que tener un poquito más de cuidado Ok, perfecto, ahí agarramos lo que es esta Ok, perfecto, perfecto y perfecto Ok, parece que lo hemos pasado Hay que tener mucho cuidado porque no nos vaya a llegar de repente ¡Ah, toma! Esto precisamente Ok, excelente, bueno, vamos a ver acá Ok, cuidado Y bueno, la verdad es que quisiera saber qué hay Más bien, qué hay ahí arriba, allá abajo más bien ¡Hora, perro! ¡Cálmese, cálmese, perro! No se ponga, no se ponga el tiro Ok, hay que tener cuidado porque me parece que en la parte de allá abajo Está lo que es una de las lucecitas verdes Así de que, ok, no, no funcionó Vamos de nuevo Y ahí estamos Perfecto Ok, ahí estamos Ahí estamos, señores Ahí estamos ¿Quién dice que no se puede? Venga, vamos bajando despacio Ok, cuidado Ok, no había nada Cuidado ¡Toma! ¡Ay, por qué no se ensartan los picos, carajo! Ok, perfecto, no hay problema Cuidado aquí con esto Bajamos despacio Ok, excelente Muy bien, ok Y damos un salto hacia acá Perfecto Parece que no había nada de qué preocuparnos ¿Esto qué fue? No se me vayan a quedar ahorita las cosas encima ¡Oh, oh! Cuidado, cuidado Muy bien, muy bien, muy bien Y... Saltamos ¡Ah! Excelente Vamos a esperar Saltamos ¡Perfecto! ¡No! ¿Es en serio? ¡Ay, güey! Ok, cuidado, cuidado Excelente No Creo que esa es de las más difíciles que vamos a tener que hacer aquí Ok, a ver, perfecto Cuidado Vamos a esperar Otra vuelta Otra vuelta Y... ¡No! ¡Carajo! Cuidado, cuidado que casi nos ensartamos ahí Ok, ok Cuidado Perfecto Hay que esperarnos Y... ¡No! ¡Demonios! No lo puedo creer No voy a poder agarrar esa luz verde No, 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 no ¿Cómo no vas a poder, Xavier? Jamás nos hemos dado por vencidos, señores Jamás nos hemos dado por vencido ¡Ah! ¡Demonios! Ok, perfecto Tranquilos Tranquilos No, puede ser Es que, ¿saben qué? A ver, me voy a agarrar Ok, perfecto Yo creo que ya más o menos sé qué voy a hacer Ok A ver Aquí, cuidado Cuidado ¡Perfecto, Xavi! Ok, excelente Cuidado Cuidado, hermano Cuidado ¡No, wey! No mames No las ocupes todavía Espérate Ok, perfecto Ok, ok, wey No pasa nada No pasa nada ¡Órale, perro! ¡Excelente! Ok Vamos a ver Qué encontramos acá De este lado Miren Podemos ir Hacia allá Pero Me parece que hay otra cosa Acá ¡Oh, oh, oh! Cuidado ¡Órale, perro! La verdad es que A ver Como que de repente Hay algo que ¡Ay, wey! Es que Ok Perfecto, señores Perfecto Y ¡Toma! ¡Excelente! Ok, pero O sea, es que no entiendo No entiendo por qué ¡Ah! Ok, perfecto Entonces, bueno Pero es que no entiendo Cuál es la No entiendo Cuál es la situación Entonces O sea, no entiendo Por qué tantos caminos De este lado Ok, perfecto No importa Vamos acá ¡Ahí estamos! Pero qué carajo ¿Qué carajo fue eso? Y hay que tener cuidado Ahí Perfecto Y este que estamos aquí ¿Qué? Parece alguien muerto Ahí ¿Quién sabe? Ok ¡Ay, miren! Allá está Allá está Allá está Lo que es La lucecilla Vamos a ver ¡No! Puede ser Dime que no es cierto Ah Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Ah! Demonios Ya no pusimos Ya no pudimos agarrar Esas lucecitas No, cómo carajos No, cómo carajos No, Shabit ¿Cómo carajos No? Te dije que no Ok, perfecto Excelente Ahí estamos Ahí estamos No, no, no Saltamos Y hacemos esto Hacia abajo Ok, excelente ¡Cuidado! ¡Oh! Estuvo cerca Señores Estuvo cerca Eso Ok, perfecto Ya tenemos ahí Lo que son esas Esas cositas ¿Y esto? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Toma! ¡Ay, güey! Shiro Pues está Shiro Tukoto, compa ¿Qué pedo? ¿Qué? Misión completada ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Ya completamos la misión? O sea ¿No vamos a pelear con él? ¿O qué? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Demonios! A ver Se supone que aquí Ya estamos en otra ¿Por qué? Ok La verdad es que Me ha sacado de onda Pero bueno Creo que ha sido La misión un poco Más corta de todas Así es de que Pues bueno Papayine Yo creo que vamos A dejar hasta aquí Lo que es esta misión Recuerden que Este tipo de gameplay Son demasiados cortos Así es de que Pues bueno Si te gustó Ya sabes Déjame lo que es Tu like Ayúdame Compartiendo lo que es El video Para que Seamos más Cada vez Y pues bueno Obviamente Si tienes alguna Crítica constructiva La verdad Estaría súper agradecido El cual me la pudieras Dejar En los comentarios Si os de acuerdo Así es de que Pues bueno Papayines Yo me despido Ya sabes Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Señores Chau 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 ¡Gracias!